A continuación vamos a ver cómo introducirnos en las opciones más avanzadas para personalizar con más detalle el blog. El primero que tenemos que entrar es en el de diseño. En diseño es donde decidimos qué gadgets u objetos queremos que se muestren en la página de nuestro blog. Por ejemplo, aquí en la parte de la barra lateral podemos añadir gadgets e ir eligiendo de toda la lista que nos aparece el que nos interese. Por ejemplo, podemos añadir bloques de publicidad con AdSense si tenemos una cuenta registrada. Podemos incluir código HTML en Javascript. También podemos incluir seguidores, imágenes, etiquetas. Es decir, hay gran cantidad de gadgets que podemos ir añadiendo a nuestro blog. También una opción que no hemos comentado antes es la posibilidad de desplazar los gadgets y colocarlos en otros bloques. No todos los gadgets se pueden colocar en todos los bloques, pero la mayor parte sí que se pueden mover. Podemos dejar o los podemos dejar en el lugar en que nos interese. En el apartado de tema es donde nosotros vamos a poder hacer una personalización más detallada. Si hacemos clic en personalizar podemos elegir tanto el tema que tenemos ahora mismo como el fondo, que puede ser una imagen o un color estático, un color fijo. Y luego también la gama de colores que queremos que se emplee en el blog. Automáticamente se dispone de una serie de diseños predefinidos que podemos ir eligiendo y aplicando a nuestro blog. El avanzado es donde nosotros vamos a poder ir eligiendo con mucho más detalle el aspecto de los elementos de nuestro blog. Por ejemplo, el título del blog podemos cambiar la fuente, podemos cambiar el color, el estilo, podemos poner que esté negrita, el tamaño, etc. Lo mismo con las opciones de pestaña, entradas, compartir, con todas las opciones que nos aparezcan aquí. Y luego en gadgets también podemos personalizar los gadgets que tengamos activos. En este caso, por ejemplo, el de etiquetas, podemos hacer clic en configurar y aquí podemos cambiar tanto el título como por ejemplo qué etiquetas se van a mostrar. También la forma, si es por orden alfabético, por frecuencia o si queremos que se demuestre como una nube. Volvemos al blog y vamos a finalizar con la opción de configuración. En configuración ya vimos lo más básico que es por ejemplo cambiar el título, la descripción o la privacidad. También podemos cambiar el protocolo, HTTPS o bien también la dirección del blog. En entradas, comentarios y elementos compartidos es donde nosotros vamos a especificar por ejemplo cuántas entradas se van a mostrar en la página principal. Cuál va a ser una plantilla de las entradas. También podemos elegir por ejemplo los comentarios. Si permitimos comentarios, podemos permitir que los haga cualquier persona, incluido a usuarios arónimos o bien usuarios registrados. Es preferible que el usuario esté registrado porque así de algún modo se controlan esos comentarios. También se puede restringir a solo los miembros de este blog si permitimos un sistema de registro. Más abajo tenemos la opción de moderar los comentarios, es decir de no publicarlos hasta que los revisemos y más opciones que tenemos aquí. En idioma y formato es donde nosotros podemos cambiar el idioma del blog. Por defecto, español de España, pero podemos, por ejemplo, si estamos haciendo un blog de otra asignatura o de un idioma diferente, podemos cambiar el idioma al que estemos utilizando. También tenemos la opción de cambiar la zona horaria, el formato de la fecha, de la hora, etc. Las preferencias para los motores de búsqueda son interesantes porque cuando alguien busque en nuestro blog o palabras clave relacionadas con la temática de nuestro blog, debemos elegir aquellas palabras que sean más representativas. Aquí es donde podemos editar esas palabras clave que son las que van a utilizar los buscadores de Google, por ejemplo. En otros es donde nosotros vamos a ver otras cuestiones como por ejemplo la opción de eliminar el blog, que puede ser interesante, o hacer copias de seguridad. Gracias.